Hay ojos de miles de miradas, cristales que observan al mundo pasar Ojos que encuentran fortuna, mirando a la luna y a su resplandor Hay ojos que emanan ternura, y hay ojos de inmenso dolor Ojos que en noches oscuras, viven de amarguras y desolación Pero hay ojos que saben reír, hay ojos de eterno fulgor Ojos que ven en las flores, de multicolores, la gracia de Dios Ojos que en noches oscuras, viven de amarguras y desolación Ojos de todos los colores, ojos de rey o vagabundo Ojos que ríen, ojos que lloran, ojos que piden, ojos que imploran Ojos que están llenos de esperanza, ojos dando gritos de anda cuando Ojos que avisen la galleta dura, ojos del pobre esperando Ojos de aquel que se aleja y espera su libertad Ojos de América Latina, ojos llenos de verdad Ojos que en noches oscuras, viven de amarguras y desolación Ojos que en noches oscuras, viven de amarguras y desolación Ojos que ven en las flores, viven de amarguras y desolación Siguiendo a los pollos en las esquinas o mirando papeles en la oficina Como dichosos, como el loco de la vecina Como los del ciego que miran más por dentro Ojos embaudizos en entierros llenos de sentimiento Ay, ay, yo vine pa' mirar Ay, ay, yo vine aquí pa' ver Ojos, 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 Ojo que preguntan, ojo que responden, ojo de confiados, ojo bonachones, ojo policías, ojo de ladrones, ojo de señoras y ojo de señores Son los ojos de mis pueblos, viendo como echar pa'lante Esos ojos de estudiantes que el cielo los bendiga, y el futuro de nuestra raza y de América Latina ¡Gracias!